Hablemos del amor, una vez más, que es toda la verdad de nuestra vida. Hablemos un momento, las horas y los días, y hablemos del amor, una vez más. Hablemos de mi amor y de tu amor, de la primera vez que nos miramos. Hablemos un momento, acércame tu mano, y unidos en la sombra, hablemos del amor. Una vez más, que nos importa, que nos importa, aquella gente que mira la tierra y no ve mal que tierra. Hablemos de mi amor, una vez más, que nos importa.